La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. ¡Aplausos! La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos. La poesía de mi rica pelón va para todos sus hijos.